¡Vamos, friends! ¡Vamos, friends! ¡Vamos, friends! Yo quiero que tú vengas a bailar en la arena ¡Eh, por las buenas! Yo quiero que tú vengas a bailar en la arena ¡Eh, por las buenas! Yo quiero que tú vengas a bailar en la arena ¡Eh, por las buenas! Yo quiero que tú vengas a bailar en la arena ¡Eh, por las buenas! Hey, por las buenas Yo quiero que tú vengas a bailar con ella Hey, por las buenas ¡Vamos! ¡Venga, venga! Yo quiero que tú vengas a bailar en la arena Hey, por las buenas Yo quiero que tú vengas a bailar con ella Hey, por las buenas Yo quiero que tú vengas a bailar con ella Hey, por las buenas Yo quiero que tú vengas a bailar en la arena Hey, por las buenas Yo quiero que tú vengas a bailar con ella Hey, por las buenas Yo quiero que tú vengas a bailar con ella Hey, por las buenas ¡Venga! Yo quiero que tú vengas a bailar con ella Oh